Se trata de Viviana Andrea Pino Becerra, de 26 años, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 8 de marzo del 2014. Según sus familiares, la joven se encuentra en el municipio de Roldanillo Valle. Cualquier información de Viviana Andrea Pino Becerra se puede comunicar a la Oficina de Desaparecidos del CTI de UGA al número 237-1930.